Y lo baila Me gusta tu boquita, tu manera de besar Cada vez que tu me ves, me da mucho que pensar Espero cada día, para ir a trabajar Si tu viejo te acompaña, me da ganas de llorar Muchachita, no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Muchachita, los celos me van a matar Ay, los celos me van a matar Y esto es Leo Palacio Báinalo Me gusta tu boquita, tu manera de besar Cada vez que tu me ves, me da mucho que pensar Espero cada día, para ir a trabajar Si tu viejo te acompaña, me da ganas de llorar Muchachita, no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Muchachita, los celos me van a matar Ay, los celos me van a matar Música 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 Música